Hola, buenas tardes Juan, ¿cómo estás en el día de hoy? ¿Qué dices mi hermano? ¿Cómo vas? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Aquí pues pasando pues las calores de Puerto Rico, ya tú sabes. Así es, así es, la isla del encanto. Sí, Juan, pues en el día de hoy vamos a estar hablando del filme que va a salir próximamente, que es Long Gone Heroes. Él es el personaje que se llama Guapo. Quería preguntar cómo te presentaron este proyecto y cómo fue ejercer tu personaje Guapo. Fue una gran serendipia. Resultó que yo estaba en Colombia por otro proyecto que se demoró y un productor colombiano me llamó y me dijo, oye Rava, ¿qué andas haciendo? Y yo le dije, pues mira, estaba como esperando un proyecto, pero finalmente no salió o se demoró. Me dijo, oye, me vi en Los Americanos una película y hay un personaje por ahí que nos pareja súper chévere. ¿Te puedo mandar información? Claro, dime con quién, quién es la película. El personaje, pues digamos que no tenía mucha carne en un principio porque por ahí hay una estructura del proyecto, pero cuando vi la gente que estaba involucrada me interesó. Vi el trabajo de John Swapp, vi que trabaja casi siempre con la misma gente. Frank Grillo es un personaje que siempre me ha interesado. Bo Knapp, ya hemos trabajado juntos en Vandal. Entonces dije, me parece que va a ser divertido, ¿sabes? Y luego pues yo viví en Venezuela, entonces conozco el universo venezolano, conozco el conflicto de fronterizo. Y yo dije, me pareció que era mandado a ser para mí, fue perfecto. Fue así, tal cual dije que sí, y a la semana estamos rodando. Entonces fue todo muy orgánico. Ah, eso es bien, súper chévere. ¿Y cómo fue trabajar con el elenco acá? O sea, mencionas que has trabajado con algunos de ellos, pero ¿cómo fue la química entre todo ese grupo y ese elenco de la firmación? Mira, hacer cine independiente requiere que inevitablemente todo el mundo se comporte como una familia. Porque es duro, ¿vale? Es algo muy bonito, pero es duro. Si además el proyecto tiene que ver con algo militar, mucho más. Porque se requiere mucho más concentración, se requiere mucho más hermandad. Hay armas en el set, así sean de mentira o de fogueo, pues hay que prestarle mucha atención a todo. Entonces, inevitablemente, cuando tú te encuentras con personas que piensan como tú, que tienen la misma ética y dinámica de trabajo, es muy fácil llevarse bien. Entonces fue muy sencillo. Y además estamos filmando en locación. ¿Eso qué quiere decir? Que nadie realmente está con su familia. Todo el mundo está ahí haciendo lo que tiene que hacer. Entonces compartimos el set, compartimos fuera del set, y se termina volviendo una experiencia de vida más que un proyecto. Ok. Y quería preguntarte, Juan. Una de las cosas que yo siempre hago cuando voy a entrevistar a la gente, yo siempre le digo a mi esposa, mira, voy a entrevistar a la persona. Ella se emocionó cuando vio que eras tú, porque ella ha visto proyectos tuyos, este pasado, de Latinoamérica. Quería saber y preguntarte, ¿cómo es ese brinco hacia salir en telenovela y eso y llegar a lo que es el cine estadounidense? Debido a que tú has trabajado en muchas series y películas bien reconocidas en esos medios. Lo primero que tienes que hacer es quitarte de la cabeza cualquier tipo de éxito o fama que crees tener por las novelas de Latinoamérica. Realmente es un medio que no les interesa en Estados Unidos. No lo demeritan tampoco, simplemente es algo que no se preocupan en conocer. Entonces lo primero que tienes que saber es que vas a empezar de cero. Por conocido que seas, en Colombia, en Venezuela, hay algunos casos de mexicanos que son muy, muy reconocidos, entonces pueden hacer el crossover un poco más fácil, pensando que hay tanto público hispano-mexicano en Estados Unidos. Pero realmente lo primero que tienes que hacer es quitarte de la cabeza. Segundo, entender cuáles son las herramientas que tienes. La novela te da herramientas de supervivencia. Y es que yo siempre digo en chiste que toda la novela funciona en contra del actor. Porque no hay tiempo de nada, porque no se puede ensayar, porque no se puede repetir, porque no se puede repasar. Entonces te toca todos los días, 20 cenas al día, 30 cenas al día, aprendértelas y sobrevivir. Mientras que el Hollywood es todo lo contrario. Todo lo que tú ves está ahí para que tu trabajo sea impecable. Eso quiere decir que tienes mucho más tiempo para prepararte, para ensayar, para hablar con tu director, para hablar con tus compañeros. Entonces lo que tienes que hacer un poquito es entender eso y si bien tienes todo ese tiempo, aprovecharlo. Porque en las novelas uno se acostumbra a hacer las escenas muy rápido, a aprendértelas muy rápido, a decir la letra. Cuando haces una película, una serie, una limited series, el arco del personaje es muy importante. Entonces cada texto que das es muy importante. Y quitarte un poquito ese chip de la prontitud y de la inmediatez a agarrar un texto y realmente, realmente profundizar en el texto es tal vez el ejercicio que más hay que hacer. Ok. Y quería preguntar, cuando estuviste en el set de la filmación, ¿tienes una memoria o algo que pasó durante el tiempo que estuviste allí? ¿Qué siempre va a traer y los recuerda? Mira, fue muy divertido porque de alguna forma yo estaba fungiendo de anfitrión, ¿cierto? Estábamos filmando en Colombia, en sitios que conozco. Curiosamente yo había filmado en ese mismo lugar, hacía un año freelance con John Cena y Alison Brink. Entonces, ¿qué pasa? Al hacer una película de bajo presupuesto, tienes que como que roll with the punches, ¿no? Todo lo que está a tu alrededor lo utilizas. Y en algún momento, pues, estamos robando una calle, una plaza muy concurrida que no se podía cerrar. Y estamos todos pasando, como escapando de un sitio, todos con estas armas así bajo, como atento. Y de repente los actores americanos veo que se frena porque va a pasar como un taxi. Y yo digo, no, esto no puede pasar. Y entonces le grito al taxi y digo, ¡eh! ¡Quédate quieto ahí! Y el tipo frena primero, ¿no? Y el actor americano, acostumbrado como al polite-ness, ¿no? O sea, como hay que ser cívico. Me miraban como este loco, claro, estamos filmando, no podemos cortar. Y yo creo que sí quedó. O sea, el taxista se quedó quieto como, ¿qué coño pasó? Eso es un recurso de acá, hermano. Y ha sido, debido a tocar el tema que hablamos unos segundos atrás, ha sido un poco retante al hacer ese cambio de telenovela a cine y televisión. Debido a que, pues, me mencionaste que tienes que apagar como que, pues, la mentalidad de actor de telenovela a algo un poco más que tienes más tiempo y puedes desarrollar tu personaje un poco más. Pero, ¿ese cambio fue bastante difícil para ti? En este momento ya lo sé, porque ese cambio fue hace... Yo la última novela que hice la hice hace 14 años. Entonces, yo creo que lo difícil sería ahora si me pones en un set de una novela. Ok. Creo que eso sería complicado para mí en este momento. Como que tendría que cambiar completamente la dinámica de trabajo para entender nuevamente cómo acoplarme como a ese tren. Uno la puede hacer, pero en este momento te diría que sería más complicado de este lado para otro. Oye, ¿y qué tú piensas de que plataformas como Netflix y Prime, entre otras, porque ya hay muchas, han tomado esta rienda de tirar más contenido latinoamericanos? Han sido, han habido muchas series que se han vuelto súper popular en estas plataformas. ¿Cuál sería tu opinión hacia que será que vamos a ver más series y películas de latinoamericanos en estas plataformas? Ojalá que sí, ojalá que sí. Para mí todo, sobre todo a nivel de comunidad, todo lo que traiga trabajo en esa región, bienvenido sea. Así que las sigan haciendo y que las hagan por montones. Y quería saber, ¿cómo, debido a que tú has tenido muchos personajes más o menos parecidos a Guapo, ¿cómo fue tu entrar a ese personaje? Todos los personajes realmente son diferentes entre sí porque están situados en universos distintos. Entonces, por ejemplo, nunca había hecho un mercenario de origen venezolano, nunca lo había hecho. ¿Que hace cosas similares a otros personajes que he hecho? Sí, pero que se parezca, creo que es bien distinto a muchos. Ok, ¿y con cuál otro personaje tú puedes ver este guapo que tenga algo más o menos similar? No, digamos que yo he hecho personajes de militar. He hecho, hice a Buda en Six, para ese richano. Hice a un ex guerrillero en JJ, en Distrito Salvaje. Hice a un malo, malo, maloso, maloso en The Marksman con Liam Neeson. Entonces, sí, como te digo, el hecho de que de pronto sean personajes físicos, ¿no? Físicos, es lo que puede parecerse. Pero creo que todos son diferentes. Ok, y Juan, esta sería mi última pregunta para ti en el día de hoy. Si pudieras describir Long Gone Heroes con una palabra, ¿cuál sería? No la he visto, compadre. ¿No la has visto? No la he visto. Así que me voy a realizar con una. Yo creo que es una película emocionante. Ok, ok. Sí, 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 verdaderamente que sí. Yo espero que cuando la veas sea bien emocionante para ti, Juan. Y igualmente, gracias a un millón por darnos el tiempo de hablar de la película. Y nos veremos en la próxima. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.